Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Vamos a seguir en esta nueva temporada asignando un nuevo código de avería para este vídeo y vamos a hablar de la caldera ACV, modelo Compact, el HR. ¿Y de qué código vamos a hablar? Del código 2. Cuando nos salga en el display este código, vamos a comprobar los sensores S1 y S2. También el cableado, el cableado de electricidad, que la canalización sea la correcta, vamos a comprobarla. Y si no, pues vamos a tener que sustituir el sensor S1 o el S2, el que corresponda. Probamos cableado, lo que estamos hablando, de bajo voltaje, a ver si nos está llegando bien la señal. Comprobamos conectores, todas estas cosas, es importante que las veamos. Y si hay que sustituir el sensor de temperatura, pues así lo haremos. ¿Vale? Que está en cortocircuito. Bueno, hemos hecho la comprobación correcta con el polímetro. Está en cortocircuito, en ohmio. Lo sustituimos y ya está. ¿Vale, amigos? Chao. Chao. Chao.